Casa de la mujer feliz capítulo 946. Encontrado un panguelo cuadrado. La pareja de amo y sirviente se sobresaltó, y el sirviente inconscientemente bloqueó a su amo detrás de él, él lo miró atentamente. Xiao Yun Yun se quedó atónito por un momento e inmediatamente entendió. ¿Qué tipo de hombre guapo es este par de amo y sirviente? Es simplemente una dama con su propia criada. Xiao Xuan ocasionalmente se disfraza de hombre para salir con él. Xiao Yun Yun no es ajeno a las mujeres que se disfrazan de hombres. Su esposa disfrazada de hombre recordaba mucho más que la que estaba frente a ella, aún así, todavía no podía soportar un escrutinio minucioso. La sirvienta obviamente consideraba a Xiao Yun Yun como un discípulo, resopló y lo miró fijamente. ¿Qué te pasa? Por favor, apártate del camino. Xiao Yun Yun frunció el ceño levemente y se disgustó al instante. Sin embargo, considerando que la otra parte es una mujer, y para ellos son un hombre extraño de origen y carácter desconocido, es comprensible que desconfíen de ellos mismos. Si el pañuelo realmente pertenece a esta joven, será devuelto a otros. Xiao Yun Yun dijo sin rodeos. Acabo de encontrar un pañuelo, no sé, ¿dónde está? Consíguelo ahora. Sal. Los dos amos y sirvientes cambiaron sus expresiones al escuchar esto, y la sirvienta incluso regañó a Xiao Yun Yun antes de que pudiera terminar de hablar, y extendió su mano hacia él, como si Xiao Yun Yun estuviera amenazando a sus amos y sirvientes. Xiao Yun Yun estaba aún más disgustado en su corazón y dijo a la ligera. Lo siento, no sé de quién es el pañuelo, ya que la niña dijo que pertenecía a un niña, mejor hablemos del pañuelo. ¿De qué está bordado? Si tienes razón, por supuesto te lo devuelvo. La criada estaba furiosa. Tú eres, Fuher. La joven perdió la risa cuando escuchó lo que dijo Xiao Yun Yun. Miró a Xiao Yun Yun con interés y dijo. Joven la solicitud del maestro no es demasiado. El bordado es un gato revoloteando bajo una flor de peonía, y en el borde están bordadas las palabras Xi'an huayin Xi'an king y un shan, señor, ¿quiere comprobarlo? Después de esto una frase, pero claramente era una broma. Xiao Yun Yun no miró más de cerca y le devolvió el velo. No es necesario, debe ser dijo Bichong, ella asintió levemente, se dio la vuelta y se fue. Señor. La joven lo llamó, se tapó la boca y se rió. No he preguntado el nombre del hijo, el hijo también participa en este festival de primavera interrogación de cierre. Xiao Yun Yun hizo una pausa, la ignoró, no miró hacia atrás, siguió recto y pronto desapareció de la vista del amo y el sirviente. Esa joven, Tian Shan Shan se rió aún más feliz, sus hermosos ojos de Fénix mostraron un poco de interés y susurró. Esta persona es interesante, tan interesante como ésta, con un buen carácter. Los jóvenes maestros son raros. El brocado que usé fue Xiang Yingluo, que fue usado por el palacio, e incluso si no conocía los productos, pude ver que definitivamente no era un material ordinario. El bordado en la parte superior es aún más exquisito, y el bordador más habilidoso tardará de 3 a 5 días en bordar bien. Tener tal brocado es definitivamente de buena procedencia, y si este velo sale, siempre será bastante problemático para él. Para encontrar una relación, esto demuestra que existe una gran posibilidad de que haya una buena oportunidad frente a él, pero hace la vista gorda y ni siquiera quiere hablar consigo mismo. Este tipo es muy divertido. Muy divertido. Pensando en su hermoso rostro, figura esbelta y alta como un bambú, sus ojos negros como gemas negras son aún más carismáticos y cautivadores. Tian Shan Shan no sintió que su rostro estuviera ligeramente cálido y su corazón dio un vuelco. Capítulo 947. Nadie puede robarla. Ella arqueó los labios y sonrió tímida y divertida. Fuher era completamente ignorante y solo suspiró aliviado. Esta persona es sensata. De lo contrario, quiero que se vea bien, un... Está bien. Tian Shan Shan miró a Fuher y se rió entre dientes. No vuelvas a decir eso, creo que es bastante bueno, tiene buen aspecto, buen carácter, buen temperamento y buenos conocimientos, ¿verdad? Fuher se quedó atónito por un momento, luego miró a Tian Shan Shan con ojos redondos, tartamudeando y casi sin palabras. Te extraño, no deberías estarlo, ¿sí? El bonito rostro de Tian Shan Shan estaba ligeramente rojo, pero su expresión era osca. Basta, es demasiado pronto para decir algo ahora. La hija de su digno ministro oficial, la sobrina de la concubina más favorecida Melgui en el palacio, y la prima cuidada por su alteza real el cuarto príncipe, si ella quisiera elegir un esposo y un yerno entre los plebeyos, solo un campeón hermoso y talentoso lo haría. Ser digno. Otros no son lo suficientemente buenos. Si ella no hubiera pensado que esta persona era muy interesante, habría despreciado incluso al campeón. Sin embargo, así fue, Fuher estaba tan sorprendido que se tapó la boca para no gritar, ¿está loca su señora? ¿Cómo le gustaría que se probara tal prueba? Está bien, está bien, la dama todavía es un poco sensata. Pronto, Tian Shan Shan le dijo a un grupo de chicas nobles y mejores amigas en la capital. Ella ha puesto sus ojos en una candidata para ser probada, y ella esperará los resultados del festival de primavera. Después de salir, nadie puede robarla. El significado de esto es que incluso si otras familias quieren atrapar a su yerno, tendrán que esperar a que ella los atrape. Tian Shan Shan es una dama de primera clase y de primer nivel en la capital hoy en día, y es muy popular. No hay una princesa favorita en el palacio, y esas princesas no son tan buenas como ella. Por supuesto, nadie se atrevía a no escuchar sus palabras. Todas las damas se unieron para burlarse unas de otras, y también le preguntaron con curiosidad quién era esa persona. Tian Shan Shan sonrió pero no dijo nada. Por supuesto que no diría nada hasta que estuviera claro qué pasa si esa persona no aprueba el examen. Entonces no debería dejar que el mundo sepa que tiene la más mínima conexión con él. Todo el mundo considera esto como una leyenda elegante. Incluso el emperador Quixuan en el palacio lo sabía. Cuando estaba convocando a sus ministros, casualmente le preguntó al señor. Tian, ministro de personal, con una sonrisa, unas pocas palabras. El señor. Tian sonrió impotente, diciendo que este es el evento de toda la vida de su hija, siempre y cuando sea feliz. Tanto él como su esposa creyeron en la visión de su hija. Si realmente se hace realidad, también será una buena historia. El emperador Quixuan se rió cuando escuchó las palabras y también vino a unirse a la diversión, diciendo que definitivamente se casaría con los recién casados, así que que sería una bella dama, casarse con una hija, completar esta historia. El señor. Tian está muy feliz y agradecido. De hecho, a él realmente no le importa. Él sabe lo arrogante y arrogante que es su hija. Mirando toda la capital, a ella no le importa cuántas familias poderosas y nietos, y la llama tonta. Aunque todavía no sabe quién es el estudiante que será evaluado, pero puede hacer que su hija sea fantasiosa, eso definitivamente no está mal. A su familia no le falta poder, pero lo que falta es gente verdaderamente talentosa. Hay tal yerno que no puede pedirlo. Debido al estatus de Tian Shan Shan como la orgullosa hija de ese día, este asunto se extendió rápidamente por toda la capital. Después de todo, todos están muy interesados en los chismes de los principales dignatarios. Todos, Kiao Shuan, etc. Naturalmente lo sabían. Todos se están volviendo locos. Todo el mundo está adivinando quién es el afortunado. Esa es la hija directa del ministro de funcionarios. Ella también es prima directa de la concubina Mei Gui y el cuarto príncipe. Si te casas con ella, subirás inmediatamente a la cima y ganarás tu vida directamente. Capítulo 948. Los candidatos están locos. Todos adivinaron y adivinaron cuántos candidatos. Joven y guapo, de buena familia y muy talentoso. Estos candidatos, naturalmente, repetidamente expresaron su modestia de que no podían ser ellos mismos. Por favor, no digan tonterías. Y muchos otros obviamente fueron más educados y amistosos con ellos, o los halagaron. Y sí. De todos modos, no estará de más ser cortés en este momento. También hay algunas personas ordinarias pero bastante narcisistas que están secretamente poco convencidas en sus corazones, pensando que no es imposible para ellos ser ellos mismos. Aunque mi familia no es tan buena como esa gente, tengo más talento que ellos. La señorita Tian no debe ser una persona tan superficial, tal vez tiene talento para el amor. O más simplemente, ¿Dios está destinado a tener una relación con la señorita Tian? Este tipo de cosas es imposible de decir. De todos modos, antes de que salga la respuesta, tengo una oportunidad. Xiao Yuan estaba muy feliz de comer melones, y también discutió algunas palabras con Xiao Yun Yun, y le preguntó a Xiao Yun Yun quien pensaba que sería con una sonrisa. Xiao Yun Yun no pudo evitar reír como podía saber que la señorita Tian era redonda o plana. ¿A quién le gustaría ver? ¿Quién más puede adivinar además de ella? Estas personas están demasiado ocupadas. Además, ¿este asunto es serio o esta señorita Tian solo está bromeando con todos y hablando de eso? Xiao Yun se rió cuando lo escuchó y dijo con una sonrisa. Lo que dijo el esposo también es cierto, horizontal y vertical, esta persona no puede ser el esposo. No no importa quién sea. Xiao Yun sonrió. Eso es natural. Está casado, así que naturalmente puede no ser el quien lo hubiera pensado. Tian Shan Shan tiene demasiada confianza. Se siente interesada y le gusta, y puede decir lo que quiera. En cuanto al otro lado, nunca lo ha pensado y no le importará. Ella es la hija directa del ministro del ministerio de personal, ¿qué quieres? Sin mencionar los próximos exámenes, otros académicos, antiguos académicos, especialmente los jóvenes Anlin que sirvieron en la academia Anlin, están todos envidiosos. Todos sintieron que no alcanzaron el buen momento. Si hubiera algo tan bueno en el año en que tomaste el examen de primavera, ¿qué tan bueno sería? Además, aunque estos jóvenes y prometedores Jin Xi no son candidatos para el examen de este año, todos han pasado por la primavera y aún son jóvenes, señorita Tian. ¿Por qué no los tiene en cuenta? ¿De qué manera son inferiores a este? Aquellos que envidian estas discusiones privadas también incluyen a Xiao Hong Xi. Xiao Hong Xi no está tan emocionado y envidioso. Además de la envidia, también siento que Dios es tan injusto. Si la señorita Tian ama los talentos, sería una gran pérdida excluirlos. Si la señorita Tian pone sus ojos en la academia Anlin, ¿tal vez la alcance? Si te casas con ella, la familia Xiao se contará de la anciana, ¿quién no será amable consigo misma? Debe ser uno de los hermanos capítulo. Lo más importante es que casarse con la señorita Tian equivale a escalar hasta el cuarto príncipe. Mientras sea el momento adecuado, el cuarto príncipe o la concubina me y ayudarán a decir una unas pocas palabras frente al emperador, ¿tal vez vuelve el título de conde? En ese momento, yo era tan hermosa. Xiao Hong Xi se volvió más y más hermosa cuanto más pensaba en ello, y se volvió un poco coqueta, como si se hubiera convertido en la afortunada. Después de pensar en ello, no estaba reconciliado, por lo que debe vestirse cuidadosamente antes de salir todos los días, y luego siempre por cierto pasaba cerca de la casa de Tian. Capítulo 949. El verdadero en 10.000. Haría como si pasara o como si fuera de compras cerca cuando tenía algo que hacer, en un intento tener un encuentro casual con la señorita Tian. Y si, la señorita Tian nunca ha estado comprometida, así que todavía tiene una oportunidad. Como resultado, descubrió que muchas personas aparecían inexplicablemente deambulando por el Tianzu, y no se sintió cómodo a primera vista, muchos de los cuales conocía. Esto sobresaltó a Xiao Hong Xi. Todos fingieron no conocerse y deambularon. A los ojos de muchas familias poderosas y familias de nobles y nietos, no es bueno reírse de ellos a sus espaldas. Los sapos que se ríen de ellos quieren comer carne de cisne. Y hacer algo al respecto, ¡qué vergüenza! Si actúan así, ¿cómo es posible que una dama tan orgullosa como la señorita Tian se encariñe con ellos? En un abrir y cerrar de ojos, llegó el día de la primavera. El cielo estaba despejado y sin nubes. El sol brilla y el suave viento cálido sopla suavemente, pero no te hace sentir calor. Justo a tiempo. En medio de la noche, Kiao Shuan, Li Xia y Li Qi se pararon afuera de la puerta del patio, viendo a Xiao Yun subir al carruaje, Song Xi se alejó a toda prisa y pronto desapareció en la esquina de la calle en el fondo del callejón. Kiao Shuan no es una persona supersticiosa, pero en este momento, no pudo evitar juntar las manos para orar a Dios y recitar a Mitaba. Aunque Xiao Yun Yun tuvo que acudir a un maestro famoso, y de la familia Shire, obtuvo innumerables libros y registros profesionales preciosos que nadie más podía obtener como referencia y estudio, y originalmente tenía mucho talento para talento en este momento, Kiao Shuan, que siempre ha estado lleno de confianza en él, se volvió un poco menos confiado. Después de todo, esta es una hierba de primavera. Es mucho más cruel que el examen de ingreso a la universidad. Un verdadero uno en diez mil. Incluso si uno aprende solo uno en mil, depende de la suerte. Señora joven, nuestro quinto maestro es tan poderoso que definitivamente aprobará el examen. Sí, sí, nosotros cinco el maestro es Hie Yuan. Li Xia y Li Qi consolaron a Kiao Shuan. Kiao Shuan se rió entre dientes, aunque estas son dos palabras sin sentido, pero las tonterías agradables aún pueden consolar a las personas, Kiao Shuan inconscientemente relajó dos puntos, bueno, regresemos y esperemos cinco buenas noticias para el señor. Su esposo es Hie Yuan, quien tiene verdaderos talentos y aprendizaje práctico. No falta la suerte, de lo contrario, no habría adorado accidentalmente a un maestro famoso, ni habría conocido a Xie Ingron y la familia Xie. Su buena suerte seguramente continuará. Mientras esperaba con ansiedad y calma, nueve días pasaron rápidamente. Este día, cuando llevaron a Xiao Yun Yun a casa, Kiao Shuan estaba inquieta en el camino, sus ojos vagaban, pero estaba tan nerviosa que no se atrevió a preguntarle. Por el contrario, Xiao Yun Yun era bastante estable. Aunque parecía un poco demacrado y cansado, tomó la iniciativa de tomar la mano de Kiao Shuan y le sonrió suavemente. Señorita, yo tomará la prueba debería ser bueno, un jin si no será un problema. El estado de ánimo de Kiao Shuan se animó repentinamente, asintió con una sonrisa deslumbrante, MMMM, el conocimiento de mi esposo, el joven maestro Xie, es elogiado y admirado, por supuesto que no está mal. Estamos esperando buenas noticias. Habrá buenas noticias. Kiao Shuan levantó las cejas y dijo con una sonrisa maliciosa. Cuando llegue el momento, Xiang Gong escribirá una carta y se la entregará a la familia Kiao, asegúrese de compartir esta buena noticias con ellos exclamación de cierre. Xiao Yun Yun se rió. Muy bien exclamación de cierre. Los dos charlaron y se rieron todo el camino, y Kiao Shuan también se relajó sin saberlo. Xiao Yun Yun estaba muy cansada. Cuando llegué a casa, me duché a regañadientes, me lavé el cabello y me duché. Me apresuré a tomar un tazón de avena y luego me quedé dormido. Dormí hasta la tarde siguiente. El sol brillaba, Xiao Yun estuvo en trance por un mientras, esta primavera realmente ha terminado. Recuerda, lo estás escuchando en Mao Sama, audionovelas. Capítulo 950. Cuánto autoconocimiento tienes por la noche, Kiao Shuan guisó deliberadamente pollo de hueso negro con salsa roja dátiles, jingo, semillas de loto y gastrodia en lata sopa, carne seca de champiñones silvestres, anguila de río al vapor, estofado de cerdo, y abrió una pequeña jarra de fragante vino de Chong Yan para acompañar a Xiao Yun Yun a tomar una copa, que es una celebración para él y un suplemento para su cuerpo. Bajo un ambiente tan extremadamente tenso durante nueve días y nueve noches, este examen determinará la dirección de la vida. Habiendo sufrido tal tormento, me he relajado mentalmente en este momento, y nadie no se siente cansado y vacío como si le hubieran quitado una capa de piel, pero no es así. Hora de compensarlo. Las comidas deliciosas y deliciosas son deliciosas y deliciosas. Xiao Yun Yun miró a Kiao Shuan y de repente se sintió muy a gusto y satisfecho. No hay nada más satisfactorio que una deliciosa comida y sabor casero después de una gran competencia. La familia se sienta junta, las luces son amables, incluso si dices algún chisme sin sentido, es una gran satisfacción en el mundo. Al día siguiente, Lumine y Guz y Joe vinieron a visitarnos juntos. Aunque los dos habían descansado por un día, su complexión todavía no era muy buena. Cuando los dos conocieron a Kiao Shuan, los saludaron con una sonrisa en sus rostros y llamaron señora cuñada. Kiao Shuan todavía vio que ambos estaban un poco intranquilo. Creo que no tengo ni idea de este tema. No dijo mucho sobre este tipo de cosas, respondió con una sonrisa y los dejó para almorzar y los vio sentarse y hablar con Xiao Yun Yun, así que se preparó. No sé de qué hablaron los tres. Después del almuerzo, cuando los dos de Lumine se fueron, las sonrisas en sus rostros se profundizaron, y parecía que estaban en mucho mejor humor. Kiao Shuan no pudo evitar chismear por curiosidad y le preguntó a Xiao Yun Yun cómo les fue en el examen. Xiao Yun Yun se rió. No debería haber ningún problema, pero depende de cómo juzgue el examinador. Kiao Shuan escuchó las palabras y dijo. Oye. De ninguna manera, depende del examinador. Esto no es lo mismo que el examen de ingreso a la universidad. El examen de ingreso a la universidad tiene respuestas estándar, puntos y pasos después del examen, básicamente sé cuáles serán los resultados. Esto lo intentará pero no. Depende del texto. Se adapte o no a los gustos de los examinadores, todo depende de la suerte. Sin embargo, si está escrito sin problemas. Subir, entonces no importa cuán exigentes sean las personas, no podrán elegir el lugar equivocado. Todavía es posible convertirse en un Jin Si, pero ¿cuál es el título? Pero no es fácil de decir. Xiao Yun Yun descansó en casa durante dos días y luego acompañó a Kiao Shuan a dar un paseo. En este momento, había bastantes fiestas entre los candidatos, pero Xiao Yun Yun, Lumine y Guz y Zhou no estaban muy interesados y no fueron. Los dos simplemente fueron a caminar juntos por los suburbios de Beijing. Xiao Yun Yun sintió que era raro que fuera libre y libre, por lo que naturalmente quería acompañar a su esposa. Ninguno de los dos tuvo mucha suerte, la capital es tan grande que en realidad volvieron a encontrarse con ese tal Xiao Hong Xi. Ambos se quedaron sin palabras al respecto, y planeaban hacer la vista gorda y continuar navegando y disfrutando del paisaje, pero Xiao Hong Xi no los dejó ir, y se burló y dio un paso adelante. Cuando me ves, Guau, ¿es por una conciencia culpable, eh? Xiao Shuan. ¿Quién eres por favor? Tú. Xiao Hong Xi se enojó de nuevo, miró a Xiao Yun Yun y se burló. ¿Qué es una locura? Ha sido lanzado en unos días, ¿cómo va? ¿Puedes estar seguro? Xiao Yun Yun sonrió. No lo sé, ja. Xiao Hong Xi está aún más orgulloso. Todavía tienes algo de autoconocimiento exclamación de cierre capítulo 951. Apuesta con Xiao Hong Xi. Xiao Shuan se cubrió la boca y sonrió, antes de que se publicara esto, ¿quién podría garantizar que lo golpearon? ¿Podría ser será que te atreviste en ese entonces? Entonces, mi esposo dijo que no sabía, esta es una gran verdad, ¿qué es el autoconocimiento? ¿No sabes en qué nivel estás? ¿Puedes esperar? Xiao Shuan. Úsalo. Xiao Hong Xi. Estoy tan enojado. Xiao Shuan se rió entre dientes. Maestro Xiao, deberíamos hacer una apuesta e interrogación de cierre. Xiao Hong Xi se burló. ¿Apuesta? Sí, Xiao Shuan miró a Xiao Yun Yun, vio que Xiao Yun Yun la miró a los ojos y no tenía intención de detenerse, continuó con una sonrisa. Si Xiang Hong no, no aprobaré el examen esta vez. Nuestro marido y nuestra esposa te pagarán mil tiles de plata. Si apruebo el examen, ¿nos darás mil tiles de plata? ¿Te atreves? ¿Te atreves? Xiao Hong Xi no pudo evitar enojarse cuando escuchó esto. Esta humilde concubina mujer. Una prostituta cobarde que no se atrevía a respirar o levantar la cabeza frente a ella, pero ahora se atreve a desafiarse a sí misma. ¿Te atreves? ¿Cómo se puede tolerar esto? ¿Cómo podría no atreverse? Xiao Hong Xi se burló. Está bien, ya que ustedes me envían dinero a toda prisa y los cumpliré. ¿Por qué no me atrevo? Ay. También quiero aumentar la apuesta, si gano, te doblegas tres veces en público, y si pierdo, por supuesto lo mismo. ¿Atrevimiento? Después de devolverle esto a Xiao Xuan, Xiao Hong Xi se sintió un poco mejor. Xiao Xuan sonrió y miró a Xiao Yun Yun. ¿Xian Gong, qué piensas? Xiao Yun Yun sonrió. Es fácil para que la dama diga bien que Xiao Hong Xi solo fingió ser ellos, se burló y ridiculizó. Está bien, entonces juguemos con él. Aunque no nos importan mil tiles de plata, las patas de mosquito también son carne. Xiao Yun Yun se echó a reír. Lo que dijo la dama es... Xiao Hong Xi lo miró con enojo. Pensando en la situación en la tienda de Wen Wan, quiero volverme loco. Estas dos personas son tan ruidosas. ¿Simplemente mil tiles de plata? ¡Ay! Me temo que ni siquiera pueden sacar 100 tiles de sus manos. Xiao Hong Xi temía que se retractaran. En blanco y negro, configuremos un documento. Eso es lo que significa. Así que las dos partes fueron a una tienda cercana a pedir prestado un bolígrafo, tinta, papel y piedra de entintar, y escribieron un contrato de apuestas de dos puntos en el acto. Cada uno firmado y firmado, y cada uno tenía una copia. Xiao Hong Xi se burló. No olvides preparar el dinero. No seré misericordioso en ese momento. Xiao Xuan dijo con una sonrisa. Es lo mismo para ti, mil tiles de plata, no sé si puedes sacarlo o no. Xiao Hong Xi miró fijamente ella y le dijo. No te preocupes por eso. Después de hablar, se alejó. ¿Necesita preparar mil tiles de plata? No es necesario en absoluto. Porque no puede perder en absoluto. Aunque había un poco de inquietud en el fondo de mi corazón, Xiao Hong Xi rápidamente se deshizo de ella, no perdería. Xiao Xuan mantuvo cuidadosamente la apuesta, de buen humor, y le sonrió a Xiao Yun Yun. Xi Angong, tenemos suerte de salir hoy. Alguien se ofrecen mil tiles de plata y tres cabezas resonantes en ambas manos. Xiao Yun Yun depitió con una sonrisa y dijo. ¿Está segura la dama de que puedo aprobar el examen? Xiao Xuan. Por supuesto, naturalmente creo en mi esposo. ¿Sí? No sé por qué, fue un poco decepcionante al principio, pero después de ser estimulado por Xiao Hong Xi, parece que la confianza que disminuyó en sí mismo la ha recuperado. Su marido nunca la ha defraudado. Xiao Yun Yun calentó su corazón y sonrió. Capítulo 952. Los tres ganaron. Toda la capital está muy animada, casas de té, restaurantes, calles y callejones están discutiendo el chunuey de este año, los nombres de muchos candidatos populares se han vuelto familiares para la gente a través del boca a boca. La nuera del ministro de funcionarios dijo que el arresto de su yerno también fue puesto en primer plano, y se habló cada vez más. La selección de candidatos parece volverse cada vez más clara en los diversos cálculos y especulaciones de la multitud. Finalmente llegó el día del anuncio. Lu Min y Gu Ziyou estaban tan nerviosos que corrieron hacia Xiao Yun Yun y Xiao Shuan, esperando ansiosamente el resultado. Afectados por esta atmósfera, Xiao Shuan y Xiao Yun Yun no pudieron evitar sentirse un poco nerviosos. Son Xi, Lu Min y el sirviente de Gu Ziyou fueron a la lista temprano en la mañana y esperaron a que capítulo leyera la lista. El tiempo de espera pasó muy lento, Son Xi y los demás finalmente regresaron juntos, pero parecían estar demasiado nerviosos, todos con una sonrisa. A Lu Min no le importaba menos, y agarró a su sirviente. ¿Has golpeado? Asiente. Ese niño el sirviente sonrió y asintió con locura. Gu Ziyou preguntó apresuradamente. ¿Estamos los tres heridos? Esta vez, los tres sirvientes asintieron como locos. Bien bien, bien jajajaja. Ja jajajaja, golpe, finalmente golpe. Sí, finalmente golpeó. Varios sirvientes se arrodillaron y se inclinaron para felicitar, y ahora finalmente pueden decir todo el asunto. Xiao Shuan respiró aliviado y se rió, entregándolos sobresrojos preparados a Son Xi y otros. La multitud estaba radiante al instante. Hermano Gu, hermano Xiao, los trataré esta noche, celebremos. Eso es bueno, jaja. Varias personas estaban un poco emocionadas, y después de un largo suspiro de risa, entraron a la habitación y se sentaron. Llamaron a Son Xi y a los tres para preguntar sobre las clasificaciones, cuál era la situación en el lugar, etc. Lu Min estaba en la parte trasera de la grúa, los últimos, pero esto no afectó su buen humor en absoluto, todavía lo hacía feliz. Es difícil de conseguir. Tienes que saber que esta vez, toda la dinastía Qin en Chun King tiene uno de los 3.000 talentos, y solo 180 personas son seleccionadas como Jin Xi, y se considera que puede levantar la cola del auto. Entre estas personas 180. Muy raro. Gu Ziyou y Xiao Yun Yun estaban en el medio. Gu Ziyou sintió que había tenido mucha suerte, obtuvo una buena calificación en el examen y estaba muy feliz. Sin embargo, ambos estaban sorprendidos por la clasificación de Xiao Yun Yun. Cuanto más interactúan y discuten con Xiao Yun Yun, más sienten la brecha entre ellos y Xiao Yun Yun. Al principio, los dos solo consideraban a Xiao Yun Yun como un buen amigo, pero ahora lo respetan desde hace mucho tiempo. Sus conocimientos y talentos son muy superiores a ellos. Esta vez, ambos estaban preocupados por las ganancias y pérdidas, y ninguno de ellos tenía la confianza, pero estaban llenos de confianza en Xiao Yun Yun. No solo cree que puede aprobar el examen, sino que su clasificación definitivamente no será baja. Pero no esperaba que el resultado fuera solo promedio. Los dos se miraron avergonzados, no sabían si elogiar a Xiao Yun Yun o consolarlo. Al final, Gu Ziyou sonrió y dijo. Todavía hay un examen de palacio. El hermano Xiao jugará bien entonces. Esperaremos a ver cuán asombroso es para el hermano Xiao. Sí, sí, el hermano Xiao debe estar escondiendo su torpeza esta vez. No seas humilde durante el examen de palacio. Xiao Yun Yun se rió. 2. Este hermano es demasiado halagador para mí. De hecho, él también sabía eso, el señor. Yun le había enseñado antes que es suficiente tratar de ser estable y no correr riesgos. Capítulo 953. En varios sentidos. Debido a que las apuestas de la aventura son demasiado altas, será asombrosa o famosa, todo depende de la mente del examinador. Lo único que es bastante satisfactorio, hay uno o dos puntos brillantes que se destacan un poco, y lo más importante es que el examinador no puede cometer errores, por lo que puedes estar firme. Cuando llega el momento del examen de palacio, puedes jugar bien. Xiao Yun Yun se lo tomó en serio y lo tuvo en cuenta. Lo más importante es que después de la capacitación del señor. Yun Lao, su propio trabajo duro y el aprendizaje de tantos materiales valiosos obtenidos de la familia Shire, ha progresado rápidamente. ¿Qué tipo de texto se puede hacer? ¿Qué tipo de texto se puede hacer? Hacerse. Después de la pequeña reunión, llegó la tarde para despedir a Lumine y Guz y Zhou. Kiao Shuang y Xiao Yun Yun se miraron por coincidencia y ambos se rieron. Bajo la aún brillante luz del sol, las sonrisas de los dos eran tan brillantes como siempre. Señora, soy realmente un ginsi. Xiao Yun Yun abrazó a Xiao Shuang y puso ambas manos sobre sus hombros, sus pupilas negras como gemas brillaron con luz. Todo te lo prometo, haré todo, solo espera y verás. Los labios de Kiao Shuang estaban levantados, y la sonrisa en su hermoso rostro era más brillante que el sol. Aún más y más brillante. Abrió los labios y quería decir algo, pero no sabía qué decir, al final, sonrió y asintió con la cabeza, sí. Xiao Yun Yun sonrió felizmente, la abrazó y se sintió un poco aturdido en su corazón, realmente estaba avanzando. En todo sentido. Soy digno de mis padres, familia y antepasados, y soy digno de mi arduo trabajo durante tantos años. No le importan las posiciones futuras. Lo pensó, y luego la dama sabría que incluso si él se convirtiera en un funcionario, ella seguiría siendo la única en su corazón, y él aún no cambiaría de opinión, y deberían ser un verdadero esposo y esposa. Debería, no debería negarse de nuevo. Xiao Yun Yun estaba inexplicablemente orgullosa cuando la hermosa mujer estaba en sus brazos, la fragancia era cálida y nefrita, y el título estaba de nuevo en la lista de oro. No hay casi nadie en este mundo más afortunado que él. Este día está destinado a ser animado. Algunas personas lloran, algunas ríen y algunas se vuelven locas. La lista seleccionada se extiende rápidamente por toda la capital y es comentada por la gente. En esta noche, algunas familias estaban felices y otras tristes, algunas personas cayeron en un sueño, llenas de confianza y obtuvieron buenos resultados en el examen de palacio, y algunas personas derramaron lágrimas. Cara, largos suspiros, no puedo dormir, no tengo cara para ver a mis camaradas, solo esperando el día para volver a casa, tal vez poder luchar nuevamente tres años después, tal vez solo rendirme. Miles de tropas cruzaron el puente de una sola tabla, que es tan cruel. Como de costumbre, la prueba del templo se llevará a cabo tres días después de la prueba de la conferencia. Aunque este es un examen muy importante, la atmósfera es completamente diferente a antes del examen. Después de todo, incluso si eres el último en el examen de palacio, no puedes salirte con la tuya en un solo lugar, y la mayoría de la gente sabe en su corazón que en esta gran competencia de talentos, ¿cuál es su nivel en general? Solo unas pocas personas destacadas que son particularmente competitivas, o que originalmente eran jugadores de alto rango, aún tendrán un gran espíritu de lucha e intentarán ser un éxito de taquilla en el examen de palacio. Antes del examen del palacio, Kiao Shuang y Shao Yunyun decidieron ir a Kiao Hongxi para cobrar sus deudas. Deuda de juego. Esta deuda debe ser exigida ahora, de lo contrario, Shao Yunyun todavía tiene muchas cosas que hacer cuando termine el examen del palacio. ¿Cómo puede haber tiempo para prestarle atención? Y en ese momento, con el organismo oficial, sería un poco inconveniente volver a hacer esto. Capítulo 954. La familia Kiao está amargada. Entonces, la pareja discutió qué capítulo iría a la academia Anlin dos días cuando se estimó que el valor era de aproximadamente caer la puerta está bloqueada. Kiao Hongxi estaba muy deprimido. Toda la familia Ho es un poco aburrida. Debido a que Shao Yunyun y Kiao Shuang acudieron a la familia de Kiao para tal pelea, algunas personas de la familia de Kiao quieren ver los chistes de Shao Yunyun, para poder esperar al magistrado del condado de Kiao y que su esposa volviera, algo podría ridiculizarlo. Por lo tanto, para esta reunión, varios miembros de la familia Kiao estaban mirando los resultados. Cuando el sirviente que fue a la lista regresó e informó que Shao Yun estaba en el medio, la familia anó lo queyó. Luego se confirmó, pero no quería creerlo. ¿Una persona como él puede pasar el examen de ingreso Jinxi? ¿Es tan fácil la pregunta de este año? Oh, esto es ciego el gato se ha encontrado con un ratón muerto. ¿No es una broma demasiado contratar a un erudito de la corte imperial? ¿Puede alguien como él aprobar el examen? Yo tampoco creo que sea correcto. ¿Cómo una persona sin morales, sin cultura y con una moral corrupta puede merecer serlo? Denúncialo y díselo. Los varios maestros de la familia Kiao estaban doloridos y deprimidos. Por supuesto, solo pueden pasar la boca y regañarlos. Si realmente quiero que denuncien, no se atreverán a darles diez coraje más. Se sospecha que la corte imperial fue injusta, esto no es una broma, realmente va a causar una tormenta, y capítulo es el que está acabado. Al final, tuvieron que consolarse. Para los que son ejemplares, es una bendición no ser funcionario. Si realmente quiere ser funcionario, no no sé cómo morir. Mi familia rompió con él temprano. En privado, la señora. Kiao Er y la señora. Kiao eran las más molestas. ¿Cómo es que no tienen suerte en estudiar? La atmósfera cultural de esta familia Kiao está ocupada por la tercera habitación. Los tres padres e hijos eran ambos Hinshi, y no es suficiente que el yerno concubino de un lugar tan pequeño y miserable haya aprobado el examen de Hinshi. ¿Cuándo se volvió tan fácil pasar a Hinshi? Kiao Er y Anxi también estaba muy enojado. Siempre está orgulloso de sí mismo, porque piensa que tiene talento, y ha ido desde Tongsen, Shukai, Juren y Hinshi de una sola vez. Es más fuerte. Que su padre, por lo que se siente genio, muy orgulloso. Pero, inesperadamente, Shao Yunyun aprobó el examen con tanta facilidad. Esto es simplemente un insulto a mí mismo. Se está haciendo tarde, acababa de salir de la academia Anlin cuando Songshi lo detuvo. Maestro Kiao, mi quinto maestro y mi joven le piden que hable. Kiao Ongxi reconoció naturalmente a Songxi y se burló con disgusto en sus ojos. ¿Es algo grandioso que Shao Yun se convierta en un Hinshi? ¿Quién ya no es un Hinshi? Dile que es demasiado pronto para presumir delante de mí. Hay una gran diferencia cuando hay una vacante entre Hinshi con antecedentes y Hinshi sin antecedentes. No tengo ningún interés en verlos, déjalos ir! Exclamación de cierre. Kiao Ongxi está feliz, este Shao Yun se ha convertido en un Hinshi, pero no tiene donde ir, por lo que está ansioso, ¿verdad? ¿Quieres pedirte ayuda para conseguir un buen trabajo? Oh, sueño. Songxi no se molestó y dijo con una sonrisa. Joven maestro Kiao, estos villanos no entienden de qué está hablando. Los villanos quieren recordarle que usted dice una apuesta con mi quinto maestro y mi joven antes de que nuestro maestro le preguntara a la joven. ¿Cuándo darás dinero y te inclinarás? La cara de Kiao Ongxi cambió mucho, y estaba atónito. Se olvidó por completo de eso. Tampoco puede al decir que lo olvidó por completo, sintió en su corazón que parecía haber olvidado algo pero no podía recordarlo. Al escuchar las palabras de Songxi, de repente se iluminó. Recuerda, lo estás escuchando en Mao Sama, audionovelas. Capítulo 955. Pídele una cuenta a Kiao Ongxi. Kiao Ongxi se enojó y se burló. ¿Cuál es la prisa? ¿Por qué no confías en ellos? Tu hijo de perra, váyase. Songxi dijo con una sonrisa. El joven maestro Kiao debería ir con el villano a ver a nuestro maestro y a la joven, de lo contrario, el villano vaya a la academia Anlin mañana con una apuesta para cobrar deudas, no parece muy bonito. Estas palabras le fueron naturalmente enseñadas por Kiao Shuan y Shao Yunyun. Cuando dijo esto, Kiao Ongxi se congeló. ¿Te atreves? Songxi sonrió, ¿por qué no se atrevió? Es justo y correcto pagar tus deudas. Kiao Ongxi regañó con una serie de malas palabras en su corazón y miró a Songxi. Ve. No se atrevía a no ir. De lo contrario, si Songxi realmente tomó esa apuesta y fue a la academia Anlin para pedirle una deuda, ¿cómo mantendría la cabeza erguida frente a sus colegas en el futuro? Tiene una buena educación y es talentoso. Ya hay muchas personas que secretamente lo envidian y lo condenan al ostracismo. Kiao Shuan y Shao Yunyun pidieron una habitación privada en una casa de té cerca de la academia Anlin. Los dos estaban bebiendo té y riéndose. Cuando Kiao Ongxi entró y lo vio, su ira aumentó de nuevo. Esta humilde concubina también se lo merece. El joven maestro Kiao está aquí, por favor tome asiento. No sé cuándo el joven maestro Kiao tiene la intención de cumplir la apuesta. Kiao Shuan no está el propietario original, ni Kiao la aceptó antes. Hay muchas prostitutas en la familia que controlan los codos y, por supuesto, no tienen miedo de los ojos sombríos y el rostro tenso de Kiao Ongxi. Él quería que ella vierga su rostro, y probablemente no tendrá la oportunidad en la próxima vida. Al escucharla mencionar esto tan pronto como abrió la boca, Kiao Ongxi se burló enojado. ¿Cuál es la prisa? ¿No has visto a Jinzi? Kiao Shuan sonrió y dijo, lo he visto, pero el dinero ganado por la apuesta con el señor. Kiao es diferente. Esto está escrito claramente en blanco y negro. El señor. Kiao debería dar una oración. De lo contrario, solo puedo ir a la Academia Anlin. Lo quiero. Tú. El rostro de Kiao Ongxi se volvió aún más feo. Milta él es de plata, ¿a dónde va? Ahora trabaja en la Academia Anlin y su salario mensual es de solo 12 tiles de plata, por lo que no puede ganar dinero extra durante todo el año. Todos los meses, tengo que entregar 5 tiles al público, y solo me quedan 5 tiles. Entre semana tiene que comprar pluma fina, tinta, papel, piedra de entintar, abánicos plegables, colgantes de jade, bolsitas, horquillas, cinturones y otros artículos pequeños durante mucho tiempo. Lo subvencionó de forma privada. Y a él también le encantan esas cositas delicadas y hermosas, cada vez que consigue dinero, primero debe comprar tal y tal cosa hermosa, ¿dónde está la plata? Además, una humilde prostituta se atrevió a amenazarlo. Incluso si hay dinero, nunca lo dará. ¿Por qué? Es solo una broma, ¿te lo tomas en serio? No lo olvides, soy tu hermano. Los padres volverán pronto, primero debes pensar en cómo responderán. Kiao Hong si resopló con frialdad. No hay extraños aquí, simplemente se está haciendo el pícaro. Kiao Shuang siente que lo más inconveniente en esta era es que no hay un teléfono móvil que pueda grabar. Este tipo de persona debería ser registrada. Que el mundo vea este rostro. Xiao Yun Yun dijo con indiferencia. Si el señor. Kiao y la señora. Kiao vienen a Beijing, ¿qué van a hacer con nosotros? Esta carta de divorcio fue escrita por usted y todas las personas mayores. De la familia de Kiao los han firmado y firmado. Si no lo reconoces, no lo reconoces, no hay razón. Tú, Kiao Hong si, debes dinero y quieres incumplirlo, es aún más inútil. P60 Kiao Shuang sonrió. Es mejor que elijas, ¿quieres dejar? ¿Deberíamos ir a la Academia Anlin a encontrarte para devolverte el dinero o deberíamos ir a la casa de Kiao? ¿Preguntar? Capítulo 956. ¿Eres tan miope en cualquier caso? Kiao Shuang siempre es miembro de nuestra familia. Kiao, no creo que te atrevas a ir a la Academia Anlin para bloquearme, atrévete a ir al gobierno para demandarme, ¿no quieres tu reputación? Kiao Shuang dijo de manera extraña. Esto es interesante. ¿Es correcto y apropiado de ver deudas y pagar el dinero? ¿Tus hermanos todavía está claro? No tienes miedo de tu reputación cuando tienes deudas, y seré más asertivo cuando te las pida. Shao Yunyun, solo dime, ¿tienes darlo o no? En cuanto a nosotros, no necesitan preocuparse por eso. Kiao Hong se dijo con voz osca. ¿Ustedes son tan miopes? Así es. Kiao Shuang se rió, mientras te veamos haciendo el ridículo, ¿estaremos felices, es tan miope, cómo? Los siete orificios de Kiao Hong si echaban humo, no sabía si las palabras de Kiao Shuang eran verdaderas o falsas, así que miró a Shao Yunyun. Shao Yunyun miró a Kiao Shuang con ternura. Lo que dijo mi esposa es lo que quiero decir. Kiao Hong si sintió esto ambos ellos están locos. Por tan poco dinero, no quiero ni perder la cara, la fama y el futuro. Entonces, ¿cuál es el uso de la prueba Jinxi de Shao Yunyun? ¿Incluso un tonto como él quiere ser funcionario? Oh, ¿sería bueno ser asesinado por alguien? Yo soy oro con incrustaciones de Jade, y ellos son ladrillos podridos, no vale la pena luchar contra ellos y ser implicado por ellos. Kiao Hong si finalmente fue derrotado. Por supuesto que no dejaría que otras personas supieran algo tan vergonzoso. No solo la academia Anlin, sino también la familia. Si la viejita, tíos y tías, primos y hermanas supieran de esto, definitivamente se morirían de la risa. Y mil taeles de plata, es absolutamente imposible para Gongzong darle dinero. Kiao Hong si lo pensó, soportó la humillación y dijo. No tengo tanto dinero ahora, tomará alrededor de dos meses. No tomará más de dos meses como máximo, y los padres regresarán a Beijing. La madre debe haber acumulado muchas pertenencias, y luego solo podrá engatusar a uno de sus manos. Devuélvales la pluma. No hay manera, debe ser engatusado. Él está avergonzado de decir la verdad sobre una cosa tan desvergonzada. Cuando Kiao Shuan y Shao Yun Yun escucharon lo que dijo, supieron lo que estaba pensando. Los dos se miraron y Kiao Shuan sonrió. No es imposible, pero tienes que escribir una copia en blanco y negro para evitar el incumplimiento de tus deudas. Kiao Hong si la miró fijamente. No quería escribir, pero sabía que no funcionaría. Bien. Bueno, tres cabezas más. ¿No puedes esperar? Es mejor elegir el día que darle al sol, ¿qué tal si le das ahora? Kiao Hong si boom. Con un torrente de sangre, su rostro se sonrojó. Maldita niña. No vayas demasiado lejos. Shao Yun miró fríamente al pasado. Mi esposa ahora es la señora. Jin si, Kiao Hong si, sean educados. De lo contrario, no me culpen por hacerlo. Si regañan a la esposa de alguien, serán golpeados en vano, ¿qué van que hacer? Kiao Hong si estaba sin aliento, mirándolos a los dos. Nunca había sido tan humillado, nunca. Y cuando pensó que este tipo de humillación se agregó por su propia iniciativa, Kiao Hong si estaba aún más enojado y quería vomitar sangre. Entonces, ¿en qué estaba pensando? ¿Por qué dirías tal cosa? Kiao Shuan está de buen humor, y ahora también está protegida por alguien. Si quiere dejar de pagar sus deudas, tiene que ver si se le permite escribir en blanco y negro. Kiao Hong si, su historia negra todavía está en nuestras manos, y creo que es mejor que seas cortés. Si no quieres doblegarte, bueno, no es imposible negociar. Capítulo 957. Este es el precio de la familia anterior. ¿Cómo podría Kiao Hong si atreverse a confiar en Kiao Shuan fácilmente? A sus ojos, el Kiao Shuan de hoy es simplemente un demonio. Entonces, después de escuchar esto, no se sintió aliviado, sino aún más atento. ¿Qué quieres? Kiao Shuan sonrió jeje. No es ese estúpido. Mi idea es muy simple, mil tiles es una cabeza, si das otros tres mil tiles, no tienes que doblegar estas tres cabezas. Kiao Hong si. Kiao Yun Yun tosio, apretó el puño para taparse la boca y una sonrisa de condescendencia brilló en sus ojos. ¿Cuándo se volvió tan rica su esposa? Pero a él le gusta. La familia Kiao es realmente pobre. La señora está golpeando una serpiente y golpeando siete pulgadas, maravilloso. Kiao Hong si estaba realmente enojado y enojado. ¿Por qué no vas a agarrarlo? Este es un precio familiar anterior, ¿dónde está el agarre? Kiao Shuan es muy inocente. ¿Eres el editor de la Academia Anlin, un hombre guapo de siete pies, ¿es posible que una reverencia no valga mil tiles de plata? También creo que vale al menos diez mil tiles. ¿Qué pasa con tu identidad? Oh, mil tiles equivalen a mil tiles. Kiao Hong si se sorprendió, ¿cómo podría si atreve a escucharla continuar? No puedo esperar para cortar sus palabras. Eso es. Kiao Shuan sonrió. Está bien, en blanco y negro. Kiao Hong si es frío HMPH, con una cara oscura, escribió rápidamente, firmó su firma y se fue enojado. Cuando salió de la casa de T, se tambaleó bajo sus pies y casi se cae, mirando al sol, sintiéndose mareado, aturdido y con escalofríos. Angustiado los cuatro mil tiles se habían ido. Cuatro mil tiles. Se estremeció tanto. Nunca ha recibido tanto dinero en la mano, aunque sus padres lo subvencionen en privado, le darán setecientos u ochocientos, cuatrocientos o quinientos a la vez. Este es un buen momento, pero en realidad está permitido salir por cuatro mil tiles. No sé si hay uno ahí. Si no, no, debe haber, debe haber. En la casa de T, guardando las palabras en blanco y negro, Kiao Shuan siguió riéndose. Xiang Dong, somos tan afortunados. Estamos llenos de buena fortuna, llevamos riqueza a donde quiera que vayamos. Xiao Yun Yun conoció a ella sonrió feliz, y su estado de ánimo también era feliz. Todo esto es buena suerte para la dama. Estaba simplemente deslumbrado. Kiao Shuan dijo con una sonrisa. No sé qué tipo de encargo recibiré si eres un jinxi. Los precios son más altos que en otros lugares, pero creo que puedo comprar mucho terreno por cuatro mil tiles de plata. Agreguemos algunos nosotros mismos, compremos algunos más. Kiao Shuan está interesada en la recuperación de tierras y la plantación, y Xiao Yun Yun no la decepcionará, dijo con una sonrisa. Piensa acerca de esto tan pronto como llegó a la capital, la familia Kiao hizo un gran regalo y usó el dinero para comprar un terreno, y Kiao Shuan sintió al menos el doble de felicidad. Oficina del ministro de funcionarios, Tian Shan San el tocador. Estaba sentada en la mesa redonda, sobre el mantel bellamente bordado, desplegaba una lista transcrita de emperadores. Tian Shan San con una sonrisa, miró estos nombres uno por uno, como si fuera algo muy interesante. Fuere estaba a su lado, un poco confundido. Pero, señorita, no se le permite averiguar quién es ese joven maestro. ¿Puede ver quién es mirando esta lista? Aunque se separaron de Xiao Yun Yun después de un tiempo en Liyuan ese día, fue demasiado fácil para Tian Shan San encontrar a Xiao Yun Yun con el poder de la familia Tian. Pero Tian Shan San no hizo eso. No solo no encontró a nadie, sino que también rechazó la intención de la familia de encontrar a alguien. Capítulo 958 Ella esperará y verá. Tian Shan San miró a Fuere y se rió entre dientes, no lo sé, pero ¿y qué? Sé que definitivamente está en esta lista. Mira, ¿no es gracioso? Fuere se rascó la cabeza y sonrió, luciendo confundido. Ella no vio lo divertido que era. Pero la señora dijo que debía ser interesante. No vio que era estúpida. La señorita dijo que sí, debe ser así, jeje. Tian Shan San la miró y sonrió. La niña es tonta, linda es linda, pero tonta es realmente tonta. Por supuesto que no lo entendería, y no estaba interesada en explicárselo. Su visión no es tan mala. La persona que le gusta ni siquiera puede ser un Jinxi. Ella todavía espera que él sea el campeón. Ella creía que su nombre debía aparecer en esta lista en este momento, miró los nombres, pensando que uno de ellos era el que le gustaba y podría convertirse en su esposo el hijo, el estado de ánimo de los suegros es aún más feliz. Este misterioso y misterioso sentimiento llamado destino es realmente maravilloso, solo necesita disfrutarlo tranquilamente. Piénselo, si ella está con él en el futuro y luego recuerda lo que sucedió hoy, qué destino tan maravilloso. El examen del palacio está por comenzar pronto, y ella esperará y verá. Aunque la atmósfera del examen del palacio no es tan tensa como lo fue durante el examen, pero dado que todos los del trabajo duro ha llegado a este punto, naturalmente, todos los esperan con ansias. Puede obtener buenas calificaciones. Cuando llegó el día de entrar al Salón de la Armonía Suprema, todos estaban solemnes y solemnes. La prueba de clasificación no es motivo de preocupación para los miembros de la familia. Por lo tanto, la espera de Kiao Shuang por este día parecía bastante fácil. Cocinar en casa y esperar a que vuelva Shaoyun y disfrutarlo juntos. Durante los días posteriores a la espera de que se publicaran las clasificaciones, los dos visitaron muchos lugares dentro y fuera de la ciudad, disfrutaron de muchos paisajes hermosos y compraron mucho. De productos especiales, se lo pasaron en grande. Ninguno de los dos pensó que Shaoyun Yun sería el campeón. Cuando vinieron a anunciar las buenas noticias, Kiao Shuang y Shaoyun Yun quedaron estupefactos. Hasta que despidió al funcionario, Lumin, Guzillo y otros colegas que vinieron a felicitarlos, fueron educados y educados. Después de ver a los animados vecinos saludarse, cerraron la puerta, y Li Xia y otros se arrodillaron y se inclinaron felices. Y dio la recompensa. Shaoyun Yun sabía que jugaba bien. Sentía que su clasificación debería ser más alta, pero no esperaba estar en la cima. ¿Él realmente se convirtió en el campeón? Esto es algo en lo que nunca pensó, e incluso ahora, todavía está en trance. Kiao Shuang dijo aturdido. ¿Xian Gong, me convertí en la primera dama? Dios. Me convertí en la señora Zhuangyuan. Shaoyun Yun la hizo reír, la abrazó y se dio la vuelta varias veces. Sí, ahora eres la señora Zhuangyuan. Solo tres años, sal con una primera dama. Kiao Shuang soltó una risita. Shaoyun Yun tomó su mano. En el futuro, habrá cosas mejores para ti. Kiao Shuang levantó una sonrisa solo no puedo parar, cara radiante, cejas brillantes. Los dos se miraron, sus corazones estaban llenos de cariño y estaban muy felices. Se frió el despacho del ministro del ministerio de personal. Tian Shan Shan dibujó un retrato de Shaoyun Yun el día antes del anuncio y le pidió a su padre que averiguara si el campeón era esta persona. Tian Shan Shan es experta en kin, ajedrez, caligrafía y pintura, y es particularmente buena pintando. Solo de memoria, dibuja la apariencia de Shaoyun Yun vívidamente. Capítulo 959. Como se esperaba de Miss Tian, buena visión no podría ser más fácil conocer el rango de la nueva división. Sabiendo que el nuevo campeón se llamaba Shaoyun Yun, el ministro de personal inmediatamente ordenó a alguien que tomara el retrato y lo comparara con la persona real para ver si era la misma persona. Cuando la gente de abajo escuchó esto, pensaron en lo que dijo la señorita Tian Tian, ¿qué más no entendieron? Después de confirmar rápidamente que se trata de la misma persona, no se molestó en comprobar a otras personas e inmediatamente voló a Tian Fu para informar de tan buena noticia. Tan pronto, la noticia se difundió. Resulta que el hombre del que la señorita Tian se había encaprichado antes era en realidad el campeón de la nueva división. Como se esperaba de la señorita Tian, tiene buen ojo, realmente tiene buen ojo. Esta es una pareja hecha en el cielo, un buen destino otorgado por el cielo. Destino. Destino. Así es, es una buena historia. Este campeón Shao qué suerte. Oh. No puedo tener envidia. No puedo tener envidia. Punto. Durante un tiempo, Shao Yunyun su nombre se propagó a todas las clases en la capital a la misma velocidad que el viento, y se convirtió en el campeón más rápido y envidiado en la historia de los Qin. Dinastía. Dado que este es el caso, naturalmente hay muchas personas que quieren averiguar su identidad. Esta primicia revela el problema. Shao Zwangyuan ya está casado. Y su esposa fue a Beijing con él para tomar el examen, y ella estaba con él en este momento. Este empatante melón dejó boquiabiertos a todos. Atónitos. Si los estudiantes van a Beijing para tomar el examen, todos sólo criarán a los estudiantes, quienes se preocuparán por sus nueras. A quién le importa si están casados o no. De lo contrario, no habría tanto cese de esposas y esposas. En cuanto a la nuera que fue a Beijing para tomar el examen juntos, esto es aún más sin precedentes. Las familias de las mujeres no están acostumbradas a lugares tan lejanos, y pocos hombres están dispuestos a llevar mujeres a lugares tan distantes. Sin embargo, este cerebro simplemente sucedió. Dios, ¿cómo terminará esto? Shao Zwangyuan ya está casado. Esto es realmente, si les digo, a la persona de la familia de Shao Zwangyuan no le importa, es imposible hablar con el ministro de funcionarios. Comparado a la señora mayor. ¿Pero quién es la pareja perfecta? ¿Qué hará la señorita Tian? Este buen romance se ha convertido en un mal destino. No sé si Shao Zwangyuan se arrepiente o no. No, ¿podría ser esto un malentendido? Nunca he oído hablar de alguien que haya ido a Beijing a hacer el examen y haya traído a su esposa con él, ¿verdad? No lo haré, y no he visto a nadie más. Esto podría ser un malentendido ¿cómo es eso posible? Los vecinos de Shao Zwangyuan también visitaron la puerta para verla con sus propios ojos, lo que dijeron debería ser cierto punto. La familia de Tian estaba muy avergonzada. Este asunto era demasiado público al principio, y ahora, incluso si quieres ocultarlo, no puedes ocultarlo. Esos bastardos que están en desacuerdo con la familia Tian pueden estar riéndose detrás sus espaldas ahora ¿cómo es? El señor. Tian regañó a Tian Shan Shan con un rostro sombrío. Eres un niño muy alborotador, ¿por qué no preguntaste primero si estaban casados? ¿Cómo puede terminar ahora? La señora Tian se sintió afligida por su hija y dijo enojada. Shan Shan está perjudicada por esto, señor, todavía dígaselo. Piénselo. Tian el adulto se burló. ¿Cómo? ¿Hay alguna forma de pensar en ello? Incluso si es demasiado tarde para obligar a alguien a divorciarse de su esposa. Entonces no puedes ignorar a Shan Shan. ¿Puedes soportarlo? No puedo soportar lo que puedo hacer. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 960. ¿Por qué la desprecias? Tian Shan Shan escuchó a sus padres discutir con una cara fría, y dijo con voz fría. Padre, no hay nada difícil de resolver este asunto. Shao Zhuang Yuan nunca se ha casado con una esposa. Otros han entendido mal. Mientras Shao Zhuang Yuan se ponga de pie y hable claramente, todo estará bien. El señor. Tian y la señora. Tian quedaron desconcertados. Los ojos de la señora. Tian se iluminaron. ¿Sí? ¿Sí? Este es un rumor, mientras Shao Zhuang Yuan se levante y diga a la última oración, el rumor será contraproducente. Ya veo, alguien debe estar celoso, Shao Zhuang Yuan inventó deliberadamente tales rumores. El maestro Tian frunció el ceño y dijo solemnemente. Shan Shan, tienes que casarte con Shao Zhuang Yuan. Interrogación de cierre. Cuando dijo esto, la señora. Tian también se quedó atónita y no pudo evitar decir. Sí, Shan Shan, creo que Shao Zhuang Yuan es solo de un lugar pequeño, no. No importa lo bueno que sea qué visión puedes tener. No es digno llevar zapatos con los poderosos hijos de la capital. Mientras esté dispuesto, ¿no depende de usted elegir al hijo rico y poderoso en la capital? Ese Shao Zhuang Yuan no es digno de ti. La mente de Tian Shan Shan no pudo evitar imaginar la situación de ese día. En el susurro de las flores de pera blancas como la nieve, el joven solo vestía una camisa verde, pero solo tenía un aire de humildad que nadie más podría igualar. Sus ojos son tan brillantes que parece ser capaz de inhalar el alma de una persona. Él claramente sabía que debía ser de buenos antecedentes, pero aún tiene ojos claros, un comportamiento afable, ni humilden y arrogante, lo que la hizo vivir de repente. El corazón de la conquista. Indispuesto. ¿Por qué la desprecia? Cuanto más pensaba en ello, más no podía dejar de pensar, no podía parar. Estaría bien si no fuera el campeón, pero lo es. Cuando escuchó la noticia, se llenó de alegría, era una alegría que nunca antes había visto. Por lo tanto, este es el destino destinado por Dios, y este hombre está destinado a pertenecer a ella. Padre, madre, este es el final. Si nuestra hija no puede casarse con él, ¿nuestra familia no se da una broma en la capital? Él debe casarse conmigo. Nuestra familia no puede darse el lujo de perder a esta persona. El maestro Tian y la señora Tian se miraron, la luz en sus ojos se atenuó poco a poco, y suspiraron humildemente. Sí, la familia Tian no puede darse el lujo de perder a este hombre. Ambos se arrepintieron en secreto, ¿por qué dejaron que sus hijas causaran problemas en primer lugar? ¿Debería haber preguntado a quién estaba buscando en primer lugar, y luego preguntar en privado para averiguarlo con claridad, y en secreto arreglar todo correctamente. Si es así, ¿no irían las cosas bien y todos estarían felices? Ahora es así. Esta chica siempre ha sido la más inteligente y su trabajo nunca ha sido poco confiable, por lo que todos confían mucho en ella. ¿Quién sabía que algo salió mal esta vez? Sigue siendo un gran lío. Los dos estaban realmente indefensos. Padre, madre, por favor ocúpense de este asunto. He decidido casarme con Shao Zhuang Yuan, el padre cree en mi visión, no lo decepcionará en el futuro. Tian Shan Shan se levantó y bendijo a sus padres. Sus palabras hicieron que la señora. Tian y el señor. Tian se sintieran inexplicablemente renovados y su confianza aumentara enormemente. Tian Shan Shan inmediatamente regresó a su jardín. En el camino, Tian Shan Shan bajó la cabeza y permaneció en silencio. Fu Er la siguió en silencio, sin atreverse a hacer un sonido. Este hombre, realmente debe casarse. Primero, estaba realmente conmovida, y segundo, no podía respirar. Ella es una digna hija del ministro oficial del ministerio de personal y la mejor entre las hijas nobles de la capital. no debe cometer un error tan grande en el matrimonio. ¿Es ella desvergonzada? ¿Cómo conocerás gente en el futuro? Ella quiere ser la esposa del campeón y quiere que su esposo tenga un futuro prometedor y una residencia oficial de alto rango. Su padre, sus hermanos, primos y concubinas, lo cual es muy importante. Una obviedad. Buen día 2-3. Sí.